Música Rodeado en tinieblas yo me encuentro Agobiado y atrapado en cadenas Mis fuerzas me abandonan, estoy inerte Mi alma se aproxima a la muerte En mi desespero busco paz y no la encuentro Necesito libertad a mi atadura ¿Quién podrá venir a socorrerme? A mil gritos clamaré al que me escuche Socorrerme Señor Necesito tu mano Dame un abrazo Quiero entrar en tu regazo Socorrerme Señor Ven y rompe mis cadenas Ven y quite esta condena Que yo he puesto sobre mí Con tu luz se fueron las tinieblas Y tu espíritu me ha dado vida Las cadenas han quedado rotas Con tu amor Con tu amor Y con tu gracia Socorrerme Señor Socorrerme Señor Necesito tu mano Dame un abrazo Quiero entrar en tu regazo Socorrerme Señor Ven y rompe mis cadenas Ven y quite esta condena Que yo he puesto sobre mí Que yo he puesto sobre mí Ven y quite esta condena Ven y quite esta condena Socorrerme Señor Socorrerme Socorrerme Que yo he puesto sobre mí Que yo he puesto sobre mí Socorrerme Señor